Vamos en vivo. ¿El tic-tac que oigo qué es? Hola, buenos días. Hola, Mercedes. Buenos días. Montalilia. Montalilia, hola. Hola. Nos conocemos y nos queremos. ¿Cómo nos avisáis cuando tengo que empezar a hablar? Yo empiezo con unas palabras. ¿La introducción? Adelante, doctor Mora. Buenos días. Luis, buenos días a todos. Este lunes 31 de mayo del 2021 damos la bienvenida a la doctora Mercedes Blanco. Es un honor para la Biblioteca Nacional tener presente aquí a una de las mejores lectoras de la obra de quien considero yo es uno de los grandes escritores, si no el más grande escritor de la poesía en lengua española. Voy a decir unas palabras de bienvenida e inmediatamente después creo que se va a iniciar la conferencia. Aunque nuestro premio Nobel siempre prefirió el polifemo a las soledades, poemas máximos de la literatura en lengua española, por suerte hemos tenido lectores igualmente excelsos como la que hoy presenta la Biblioteca Nacional de México y el Instituto de Investigaciones Bibliográficas en este curso que parece inmejorable y excepcional. Contamos hoy con la profesora Mercedes Blanco, sin duda, hoy una de las mejores estudiosas de la obra que se suma con su ciclo de conferencias a las de otros lectores como Alfonso Reyes, Damaso Alonso, Jorge Guillén, María Rosa Lida, Antonio Latorre, Antonio Carreira, Robert James, José Pascual Bouchot, Gerardo Deniz, entre quienes he leído. Sin duda, el poder volver a la obra de Góngora representa una oportunidad única de tocar de nuevo ese instrumento de lenguaje que el cordobés dotó de gloria y densidad para forjarlo como un metal precioso que sumado a los hilos de lectoras como Mercedes Blanco suponen las actualizaciones inherentes y hallazgos de la vitalidad de una obra maestra, como sucede cuando con emoción podemos oír a intérpretes como Rostropovich o Alfred Brendel en la música. En mi caso, tuve la oportunidad de oír a Mercedes Blanco en la zona cercana a la Bretaña francesa, en Poitiers, hace varios años. En aquella ocasión presentó a Antonio Carreira como un lector central desplazado inexplicablemente por la propia academia. Para la Biblioteca Nacional de México, resulta un honor tener la oportunidad de oír las palabras de la maestra, de la doctora Mercedes Blanco, lectora que ha sabido subrayar la importancia que hay de la translúcida épica que se transmina en la vida humilde y rústica que narra en ese nuevo material verbal que nos forjó Luis de Góngora. En las soledades, el peregrino, después de reponerse de una tempestad y escalar un risco, se encuentra atraído y guiado por una hoguera en donde encuentra a unos cabreros en su humilde cabaña. Así, el can ya vigilando, con boca despidiendo al caminante y a la que desviada luz poca pareció tanto es vecina que yace en ella la robusta encina, mariposa en cenizas desatada. Llegó pues el mancebo y saludando sin ambición, sin pompa de palabras, de los conducidores fue de cabras que a vulcano tenían coronado, o bien aventurado albergue a cualquier hora. La tercera conferencia de este ciclo que hoy inauguramos lleva el título de la imitación poética en Góndor y Sor Juano. Como una muestra más o menos reciente de esta práctica, hace 35 años mi maestro y amigo Gerardo Deniz, poeta mexicano-español, me regaló una hoja mecanoscrita con el inicio de un ensayo de imitación de la ficticia Soledad Cuarta, con todo y su profecificación al estilo Danas O'Alonso. Dicha soledad inicia con su dedicatoria al Conde Blanco de la siguiente forma. En las de Orfeo flébiles, pulsando cuerdas, oh Conde, grave melopea, escándalo sueco ya no sea, al por siempre armefando, priforme hijo de quibna vigilante, columbra la inente torre, donde el prudente se aduna al sabio en tu persona augusta, este que en osadía vacilante de su arrojo se asusta y aploma el paso incierto entre dos nortes. Pero no quiero extenderme más para dar paso a oír a Mercedes Blanco, quien desde sus investigaciones trae, si no a la calle, al decir de reyes en el polifeo sin lágrimas, sí a las aulas, hasta el humilde puesto donde puedan adquirirlos todos los pasantes, los pasantes, los exquisitos productos de aquel laboratorio poético que generalmente se considera como recinto inaccesible. Con lo anterior, declaro pues inaugurado este 30 de mayo el ciclo de conferencias la obra poética de Luis de Góngora. Muchísimas gracias. Bueno, pues infinitas gracias a usted por esta presentación tan excelente, tan demasiado encomiástica, pero que es lo único que se le puede reprochar y con además esta recitación perfecta de versos de Góngora que han resonado maravillosamente en su voz. Estoy muy agradecida a todas las instituciones implicadas en esta invitación enormemente honrada de hablar en la Biblioteca Nacional de México con muchos deseos de que un día esto se haga más bien en presencia de modo menos frío y menos distante y no sé qué decir más aparte de agradecerle especialmente a Taddeo Stein porque Taddeo Stein estoy en contacto con él desde hace alrededor de un año y fue él realmente creo el que tuvo la iniciativa de invitarme y se lo agradezco muchísimo aparte de que me gusta muchísimo su trabajo. Bueno, pues entro entro directamente en lo que iba a decir voy a titular la conferencia de hoy El efecto Góngora una interpretación del gongorismo como veis es muy general he procurado apoyarme en textos y no irme demasiado por las ramas ni quedarme con generalidades. Me empiezo pues con una fecha que es importantísima para todo el que sabe algo aunque sea de lejos de este poeta y de su fama y es que pasó algo alrededor de 1613 una especie de acontecimiento de choque en este momento en 1613 Góngora nacido en 1561 tenía pues más de 50 años era un poeta cincuentón célebre desde hacía décadas pero esta fama se modificó súbitamente al ponerse en circulación en manuscritos y en lecturas públicas dos obras poéticas que casi salieron simultáneamente aparecieron en la corte realmente habían sido escritas en Córdoba desde Córdoba fueron mandadas a la corte y fue allí donde hicieron sensación estas dos obras poéticas son primero el llamado Polifemo o fábula de Polifemo y Galatea y luego las soledades primera y segunda siendo la primera anterior y la segunda vino un par de años después ambas creaciones y sobre todo las soledades con unos 2000 versos eran más largas que nada de lo escrito previamente por este poeta y ambas ostentaban una complejidad estilística nunca vista en la poesía española no es fácil caracterizar esta complejidad que crea dificultad naturalmente en la lectura puesto que puede localizarse a la vez en muchos niveles en la sintaxis en el léxico en la retórica en la técnica narrativa y seguramente se podría seguir con esta enumeración voy a apuntar simplemente unos cuantos puntos de esta famosa dificultad que ha sido por supuesto analizada acotada estudiada por todos los que se han ocupado de Góngora y uno de los últimos en este sentido preciso de localizar la dificultad de tratar de decir qué es lo realmente difícil en esta poesía pues Robert Jam en su magistral introducción a la edición de las soledades que sigue siendo hoy la mejor la que manejamos comúnmente pues bien uno de los aspectos que voy a señalar o que voy a recordar es el modo en que Góngora trata la mitología antigua como entonces se decía las fábulas como un suplemento del lenguaje común un lenguaje específicamente poético manejable mediante metonimias de aplicación muy flexible perifrasis y alusiones en realidad esto lo hacían todos pero lo hace quizá más y de una manera más compleja que los demás poetas españoles por ejemplo la diosa Ceres una divinidad que preside la agricultura de cereales puede insinuar su rubia y majestuosa figura y su carro tirado por leones para hablar de las mieses maduras como sustituto de las mieses pero también de la simiente de la fecundidad agrícola del pan y todo lo que gira en torno al pan del contraste entre el invierno y el verano el calor del agosto y la esterilidad y frialdad del infierno por otra parte otra otra fuente de dificultad es que en esta poesía la redundancia se reduce al mínimo y se suprimen todas las formas de introducción en marco explicativo mediación preparada entre el enunciado y la situación de enunciación se entra inmediatamente en medias res siempre en medio de todo siempre en medio de la idea sin mediación sin preparación otra dificultad es que los nombres propios y todo el material léxico se manejan como entidades con muchas facetas con infinidad de posibilidades polisémicas actuando como vehículos de algún concepto o agudeza y esto en todos los registros desde el más humorístico hasta el más serio pero vamos a ver ya un ejemplo de este estilo que se sitúa al principio de la soledad primera poco después del pasaje que nos ha leído el doctor Mora hace unos minutos allí donde el héroe un joven viajero o peregrino noble melancólico y innominado es invitado a una comida de sencillez patriarcal por un grupo de cabreros voy a mostrar el texto compartiendo pantalla vamos a ver no sé si sale ahora ¿se ve? sí doctora sí bueno el texto es este el que de cabras fue dos veces ciento esposo casi un lustro cuyo diente no perdonó más racimo en la frente de Baco cuanto más en su sarmiento triunfador siempre de celosas líderes le coronó el amor más rival tierno breve de barba y duro no de cuerno redimió con su muerte tantas vides servido ya en cecina purpúreos hilos es de gran afina no es que lo haya leído muy bien pero espero que se haya entendido algo estas líneas contienen algunos de esos ornamentos poéticos que fueron muy vivamente criticados por los detractores del poeta como causas de oscuridad de una ilegítima oscuridad e infracciones a las normas de la lengua castellana alteraciones del orden estándar de las palabras elisión de los conectores el chivo es porque se trata de un chivo en esta historia de un macho cabrío es de cabras dos veces ciento esposo en lugar de esposo de doscientas cabras del animal se dice que triunfador siempre de celosas líderes le coronó el amor en vez de el amor le coronó siempre como triunfador de líderes celosas por otra parte tenemos un vocabulario relativamente inusual y erudito o provisto con significados inhabituales aunque tampoco tanto lustro un latinismo para decir un periodo de cinco años purpurio un rojo intenso y brillante que se repite mucho en Góngora perdonar con el sentido de respetar dejar tranquilo además tenemos paréntesis perífrasis metonimias de la parte por el todo el diente por el animal es el animal el que no perdona o no deja sin devorar no deja sin devorar ningún racimo aunque esté en la misma frente de Baco pero lo que dice el texto es el diente el diente no perdona o sea tenemos una metonimia de la parte por el todo seguida de una metonimia del todo por la parte es el cuerno y no el animal el que no es duro todavía en el rival tierno del macho cabrío un rival duro no de cuerno sin embargo todas estas figuras son un factor secundario en una expresión que provoca la perplejidad del lector creemos que el verdadero origen de la extrañeza e incomprensión no se encuentra en estos hipérbatos moderados y en este vocabulario que tampoco es tan extraordinario sino en otra parte quizás se pensaría enseguida en otra causa de dificultad la alusión erudita de tipo anticuario o clasicista en el trasfondo de estas líneas se vislumbra la antigua creencia de que el macho cabrío es animal vinculado con el dios vaco y puede incluso representar un avatar una máscara o una manifestación del dios del vino de acuerdo con varios poetas antiguos muy conocidos de los más corrientes como Virgilio y Ovidio este animal insaciable de diente duro era sacrificado a vaco de quien por otra parte podía ser figura o sustituto como castigo por devorar los racimos e incluso los mismos sarmientos de vid consagrados al dios es lo que cuenta por ejemplo Ovidio y los fastos sacrificar a modo de expiación a beneficio de un dios un animal que es la figura de este dios es algo que tienen en común el antiguo culto dionisiaco y el culto cristiano Cristo hijo de dios y el mismo dios y hombre es ofrecido a dios como víctima expiatoria en satisfacción de los pecados de los hombres Jesucristo redentor de la humanidad por antonomasia redimió con su muerte tantas vidas con lo cual lo que Góngora dice del macho cabrío muerto por un rival más joven y que así redimió con su muerte tantas vides puede pasar por un juego de palabras tal vez sacrílego pero oculto desde luego quizá para el mismo y que en todo caso nadie hasta Robert Jean parece haber percibido y que sin embargo da este pasaje una resonancia un tanto extraña un tanto enigmática pero de hecho la alusión erudita a las costumbres de los chivos que comen vides y a las de los adoradores de Baco que sacrifican chivos bien puede ser pasada por alto puesto que si bien impide el acceso a la riqueza de matices y evocaciones del pasaje no es obstáculo para su comprensión literal de hecho algo que sería interesante exponer pero que no es mi objeto ahora y que por tanto no voy a exponer es el modo que tiene Góngora de utilizar el metro y la sintaxis y la rima para poner cierto tipo de orden en realidad un gran orden en la complejidad de sus ideas de su discurso algo que hace que en definitiva pese a estas complicaciones emerja un sentido muy claro y muy rotundo para mí mi opinión y es la idea principal que querría transmitir hoy es que la mayor dificultad del pasaje es quizá la más básica y por ello la más oculta como las grandes letras en los mapas toda esta semblanza del chivo su vida y milagros su sexualidad voraz la promiscuidad con 200 cabras mantenidas durante casi un lustro de incesantes lides celosas con rivales desafortunados su muerte por fin en un duelo con un joven aspirante a la posición de esposo de las cabras todo ello aparece en el texto sin ninguna relación inmediatamente observable con las líneas que preceden y que tenemos aquí limpio sallal en vez de blanco lino cubrió el cuadrado pino y en boj aunque rebelde a quien el torno forma elegante dio sin culto adorno leche que exprimir vio la alba aquel día mientras perdían con ella los blancos lilios de su frente bella gruesa le danifría impenetrable casi a la cuchara del viejo alcimedón y mención rara comentar estos versos supondría una larga exploración que no voy a hacer voy a parafrasear muy muy a grandes rasgos a trazos un poco groseros una mesa cuadrada de pino fue cubierta con un mantel de sallal limpio y los cabreros dieron a su huésped en esa mesa leche ordeñada Góngora dice exprimida ese mismo día al amanecer servida en un cuenco de boj de forma elegante y sin culto adorno una leche tan fría y cremosa que apenas se deja penetrar por la cuchara y tan blanca que oscurece los lirios que coronan la frente de la misma alba que vio exprimir la leche siendo este objeto no sabemos cuál si la cuchara que acaba de ser nombrada o el cuenco de boj una rara invención o sea exquisita del viejo Alcimedón Alcimedón es el nombre y nada más que un nombre prácticamente del autor de cuatro copas exquisitamente esculpidas que aparecen en Virgilio y que también aparecían en Teócrito en las bucólicas en la bucólica tercera de Virgilio y en el idilio Tirsis de Teócrito o sea que Alcimedón está ahí para decir que estamos en un mundo que es la prolongación de Teócrito y de Virgilio más que otra cosa una vez terminado este cuadro de la leche en el boj colocado sobre el limpio sallal sin que nadie ni nada lo llame surge el chivo esposo de doscientas cabras con su vida y con su muerte sólo al final del pasaje entendemos lo que este rijoso y agresivo macho cabrío tiene que ver con la historia en el presente de la narración el animal que fue un lustro esposo de doscientas cabras y triunfante de mil celosas lides está muerto y muerto es ya cecina carne seca formada de purpurios hilos de grana fina servida junto con la leche en la rústica mesa de los cabreros es decir que todo esto nos aleja absolutamente del presente el que de cabras fue dos veces ciento nos aleja de la escena presente nos aleja del cuadro crea otro cuadro que está detrás y volvemos y volvemos al cuadro en que estamos al momento de la narración solo con este servido ya en cecina purpurios lo que es ahora el ser de ahora purpurios hilos de grana fina ya no triunfador ya no esposo de doscientas cabras etcétera animal muerto y ya no animal vivo pues bien esto es para mí la dificultad constante de Góngora es decir este salto estos saltos que enlazan una escena común y cotidiana con otras escenas con un pasado glorioso o un paisaje de dimensiones cósmicas y resonancias mitológicas así la leche y los lirios que coronaban al alba en el momento en que fue exprimida la leche como si fuera el jugo del alba la expresión en el sentido de exprimido de jugo del cielo blanco del amanecer es esta manera densa y grandiosa de combinar y disponer los temas lo que puede desconcertar o perturbar a los lectores tenemos un elogio entre fúnebre del chivo entre solemne y jocoso entre heroico y cómico como una especie de epopeya heroico y cómica del chivo con un personaje insaciable tiránico triunfante sobre sus rivales y hay que ligar eso ese personaje coronado por el amor ese personaje insolente soberbio del chivo con la escena apacible y humilde de la hospitalidad pastoral y del banquete rústico es el esfuerzo de esa conexión lo que más que nada desconcierta pierde un poco a los lectores digamos que a la vez puede fascinarlos uno puede entender este fenómeno como una inclinación hacia la éxfrasis o sea una descripción con valores pictóricos y plásticos que hace del objeto descrito una obra de arte si no es ya una obra de arte en este caso se trata de una obra de arte un poco primitiva o cubista el cuenco con su bella forma sin grabados y sin relieves se puede unir con el ideal barroco del multum in parvo de lo pequeño que contiene mucho pero sin embargo lo cierto es que la poesía de la antigüedad grecolatina desde Homero presenta ejemplos de esta dinámica que sus seguidores en la edad del humanismo apreciaban en toda su majestuosa distinción estas operaciones de elipsis y de salto de combinación dinámica inesperada entre elementos cuya conexión solo se descubre a posteriori son muy características de las soledades pero tampoco son ajenos al polifemo un poema algo anterior y que se considera algo menos difícil ya en la polémica inicial se ataca menos poco menos al polifemo que a las soledades vamos a ver y luego me detendré para ver si hay alguna pregunta o algún comentario pero primero voy a comentar un pasaje del polifemo que tiene características algo parecidas a estas que hemos visto aunque es completamente distinto a primera vista se trata pues de dos dos octavas que se siguen dos octavas seguidas que forman parte pues del polifemo son la octava 53 y la 54 forman parte de la parte final de una importantísima parte final que es un poco el núcleo y también el origen de todo lo demás es decir el canto de este cíclope de este monstruoso polifemo que está enamorado de la bella garatea y que trata de seducirlo con este canto son estrofas parte de este canto marítimo marítimo alción roca eminente sobre sus huevos coronaba el día el día que espejo de zafiro fue luciente la playa azul de la persona mía mireme y lucir vi un sol en mi frente cuando en el cielo un ojo se veía neutra el agua dudaba cual se preste o al cielo humano o al cíclope celeste esta es la estrofa 53 pues la 54 registra en otras puertas el venado sus años su cabeza colmilluda la fiera cuyo cerro levantado del vecias picas es muralla aguda la humana suya el caminante errado dio ya a mi cueva de piedad desnuda albergue y por tu causa al peregrino doa yo reparo si perdió camino bueno aquí también me veo obligada a una para los que no son gongorinos de todos los días cotidianos no tienen a góngora como libro de cabecera me veo obligada a una paráfrasis que será un poco tosca un día de absoluta calma del mar marcado marcado por el alción marítimo que anida en una eminente roca los alciones se supone que se ven en tiempo de gran calma yo polifemo me miré en la playa azul pero es la extensión azul del mar en ese momento completamente liso en el vasto espejo del mar el agua espejo dudaba entre dos objetos que podían confundirse tendía a confundir dos objetos el cielo el cielo con el ojo único del sol el cíclope celeste y el cielo humano o sea mi inmensa figura de inmensa estatura con la bóveda de mi frente y en ella mi ojo único de cíclope de monstruo con un ojo único pero grande y luminoso como el sol o sea es una estrofa que pretende siguiendo la tradición de este personaje de polifemo enamorado desde Teócrito y demás decir con esta estrofa con esta reflexión el cíclope pretende decir a Galatea que no es tan feo como parece que su belleza que su fealdad es grandiosa en realidad no es fealdad él es como el cielo tiene un ojo único como el cielo ya esta estrofa mezcla insólitamente lo luminoso y lo extraño lo oscuro y lo evidente pero se vuelve mayor la dificultad en mi opinión a mi entender al entrar en la segunda en esta segunda estrofa el cíclope se alaba a la vez de su ferocidad característica de su ferocidad de siempre y de la nueva bondad con que está dotado ahora gracias a su amor por Galatea gracias a la amada por tu causa le dice hoy por tu causa es el penúltimo verso de la estrofa ahora mi cueva se ha vuelto albergue y reparo para los caminantes extraviados se ha vuelto acogedora se ha vuelto hospitalaria el emblema de la antigua ferocidad a la que el amor le ha hecho renunciar eran las humanas cabezas de los caminantes que él solía clavar en la puerta de su cueva restos de un proceso de caza de humanos y de antropofagia él clavaba cabezas humanas en su cueva como en otras puertas se clavan cabezas de venado en cuyas astas se registran los años que vivió el venado el ciervo o bien se clavan cabezas colmilludas de jabalíes con su lomo erizado de cerdas que forma una muralla aguda de helvecias picas como la que puede levantar en su defensa la guarda suiza helvética o helvecia del rey de España las dificultades aparentes de este texto estriban en ciertas expresiones muy condensadas como lo de registra el venado sus años para decir que con las astas de la cabeza de venado se ven los años que ha vivido como si fuera un registro un apunte en la puerta o bien también resulta quizá difícil o extraña o sorprendente la hipérbole para hablar de las cerdas del jabalí cuyo cerro levantado de helvecias picas es como una muralla aguda de picas helvecias pero en realidad la hipérbole y otras figuras creo que no son la mayor dificultad yo creo que la mayor dificultad consiste en el salto que tenemos que hacer entre las octavas 53 y la 54 entre la playa azul el ciclope celeste y en suma la figura de polifemo reflejado en el mar y mirando complacido su inmensa figura y este venado que registra sus años en otras puertas registra en otras puertas el venado sus años empieza la estrofa que otras puertas desde la octava once cuatrocientos versos antes no se había vuelto a hablar de la casa de polifemo de la morada de polifemo de su cueva un formidable bostezo de la tierra el seno oscuro y el lecho de la negra noche una cueva de la que se sabe de la que el lector sabe pero en realidad Góngora nunca habla de ello que fue una trampa mortal para los compañeros de Ulises que fueron devorados por polifemo y para otros caminantes en realidad todo el proceso del discurso es inverso al proceso mental que tenemos que seguir y que hemos seguido en la paráfrasis lo significativo para el proceso discursivo para la historia está al final de la octava cincuenta y cuatro está en el contraste entre el ya a mi cueva ya de piedad desnuda y el hoy albergue hoy por tu causa al peregrino una distancia temporal en la que se opera la transformación del caníbal despiadado en tierno enamorado y huésped caritativo antes de llegar a la comprensión de ese núcleo del argumento destinado a ablandar a Galatea tú me has hecho de malo bueno por ti he dejado de ser una fiera para ser un huésped cortés y generoso antes de llegar a ese núcleo del argumento tenemos que saltar por decirlo así las astas del venado y la muralla de picas agudas que nos opone la cabeza colmilluda del jabalí ambos objetos situados lejos lejos de la historia en otras puertas y un punto de comparación relativamente familiar para quien ha visitado cotos de caza o casas de cazadores punto de comparación familiar para la imagen atroz y fantástica anómala de las cabezas humanas que decoraban la entrada de la cueva del cíclope vemos que esta partícula ya aprendida en los usos del del latino llama de la palabra latina llama sirve para yuxtaponer la imagen del presente y la del pasado la misma partícula figuraba en el anterior pasaje de las soledades el que de cabras fue servido ya en cecina mi cueva ya de piedad desnuda albergue hoy por tu causa se puede notar la economía y la extremada generalidad del proceso por el que este ya define el límite del pasado y del presente que contrastan muy enérgicamente como campos de la vida y de la muerte del animal el chivo de la ferocidad y de la humanidad se trata en los dos casos de seres voraces y feroces es curioso pero el ya se sitúa de un lado o de otro de esa frontera temporal cecina ya quiere decir ahora cecina ya de piedad desnuda quiere decir antes o antaño desnuda de piedad o sea que el ya puede estar en el pasado o en el presente pero marca el contraste entre el pasado y el presente bueno me detengo ahí por si hay alguna pregunta o alguien quiere comentar algo si se ha entendido bien lo que he intentado decir que a lo mejor es una banalidad no sé vosotros me preguntaréis si hay alguna me diréis si hay alguna pregunta tenemos una pregunta de David Galicia Lechuga quien dice ¿cree que este movimiento de lo principal del discurso al final podría considerarse como parte de la estética del barroco? ¿repito la pregunta? Sí ¿cree que este movimiento perdón? La he oído perfectamente ¿me la quiere ampliar o comentar? Sí sí es posible es como una torsión indudablemente o sea es algo que nos obliga en cierto modo a precipitarnos hacia adelante para luego volver atrás nos precipitamos no sabemos a dónde puesto que de repente estamos en un lugar inhabitual o sea estábamos en una escena polifemo polifemo la playa y tal el reflejo y aparece de repente estas puertas y estas cabezas de animales clavados y la conexión solo aparece después es decir tenemos que tenemos que adivinar de alguna manera tenemos que anticipar una conexión que no tenemos eso es algo propio de todo discurso que va deprisa de todo discurso un poco intenso pero creo que el fabricar las cosas así de manera sistemática efectivamente es propio de ese gusto barroco llamémoslo barroco por el dinamismo por la dinámica y por la torsión por lo menos no sé si con eso he contestado yo creo que sí por el punto no tenemos otra esa pregunta le hizo David Galicia no no menciona ninguna otra cosa no hay otra pregunta por el momento si quiere podemos continuar doctora de acuerdo se entiende bien ¿verdad? bueno perdón acaba de llegar otra pregunta de María Gabriela Martín López dice ¿qué función retórica y discursiva desempeñan los elementos naturales el cielo el agua el sol en la obra poética de Luis de Góngora? bueno esa es el cielo el sol es una es una pregunta un poco difícil un poco demasiado general los elementos de la naturaleza bueno no sé si la naturaleza es algo que se debe considerar como un concepto completamente monolítico por ejemplo no sabemos si polifemo forma o no parte de la naturaleza tal como Góngora la entiende de hecho para nosotros naturales sobre todo el paisaje natural es el campo los bosques para alguien del 17 la naturaleza es más bien un concepto metafísico la naturaleza de las cosas o el cosmos así que no sabría decir muy bien lo que lo que sí sé es que los aspectos digamos más brillantes del entorno natural los aspectos más luminosos o más también más universales como el sol y la arboleda la hierba el agua etc están extremadamente presentes y están presentes bajo sus formas más más generales pero esto es algo que no no define tanto a Góngora como a la poesía clásica en general la rareza la presencia muy económica digamos muy escasa de términos más específicos como por ejemplo y que entonces resaltan mucho dentro de un dentro de una retórica de lo universal de lo muy general el sol el agua cristales y tal árboles no sé cuando aparece un término tan específico como el bog que es un tipo de madera y un tipo de planta no muy nombrado en la literatura no muy frecuente que nunca aparece en Garcilaso por ejemplo y que está ahí elegido para dar cuenta de un efecto muy puntual muy que es el de la la dureza de la madera la dureza y el brillo de la madera que hace resaltar esta especie de obra de arte rústica que es el cuenco el cuenco de forma elegante aunque sin culto adorno esto es esto es algo muy muy singular en Góngora digamos es un pequeño detalle singular aunque tiene algo que ver con las descripciones que hacen de cuencos Virgilio Teócrito y demás pero precisamente Teócrito y Virgilio describen una madera tallada con figuras con escenas aquí tenemos simplemente la dureza de este bog que yo creo que la palabra ya por ser un monosílabo y por la redondez en cierto modo de la palabra sugiere la forma del cuenco y la dureza de la madera hay de vez en cuando en Góngora estos efectos muy específicos ligados a las propiedades materiales de un elemento concreto de un material concreto que puede encontrarse en la naturaleza con esto no sé si contesto y seguramente no pero realmente me llevaría más lejos me llevaría demasiado lejos tratar de decir mucho más si no hay otra pregunta sí doctora una corrupción la pregunta la hizo René León ahora sí la pregunta de María Martín López una última pregunta es si estos elementos leche y cecina alcanzan a formar un bodegón en sí mismos como los bodegones gongorinos que se han revisado en otras escenas por ejemplo en los altares saceres en el mismo polifemo sí sin duda lo que pasa es que no sé si en la mente del lector se produce una suma imaginaria entre la cecina y la leche sabemos que los cabreros sirven leche y gozamos digamos o se supone que nos regocijamos con la belleza de la leche con su espesor su carácter casi sensual y luego llegamos a la cecina que tiene también un carácter sensual a la vez por su presencia de fibras muy rojas de un rojo apetitoso podría decir y a la vez imperial un rojo purpurio y a la vez porque detrás está esta vida lujuriosa del macho que abría pero lo que no sé es si estas dos cosas las ponemos una junto a otra como lo estarían en un bodegón donde el contraste de ambas sería el elemento verdaderamente importante el contraste por ejemplo del rojo y del blanco del líquido y del sólido fibroso no sé realmente si este contraste que sería pictórico un contraste de materias si eso en la literatura puede funcionar no lo sé muy bien muchas gracias mire también nos hace un comentario Ramón Márquez que nos recuerda que dice Pog aparece por ejemplo en Fuente Ovejuna rimando con Troj en los versos 285 286 bueno pues muy oportuna la alusión sí sí ok si quiere comentar algo doctora o a propósito del Troj y del Boj no me gusta mucho saberlo y creo que en Fuente Ovejuna dice en las comedias digamos campesinas de Lope sobre todo en Peribáñez más que quizá que en Fuente Ovejuna hay cosas que recuerdan a las soledades hay una una presencia efectivamente del paisaje de objetos rústicos una presencia muy material muy muy concreta que tiene algo que ver con con lo que tenemos sin duda alguna que forma parte de una estética análoga digamos que hay 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 algo en común sin duda alguna muy bien siguiendo pues para intentar salir al gongorismo diré que la que pasó al aparecer estos poemas Góngora era ya muy apreciado era ya muy conocido muy apreciado por su talento tal vez por su conversación que se había que se había dado a conocer desde Córdoba desde luego a través de alguna algún poema impreso por ejemplo suelto algún poema suelto impreso en realidad muchos se imprimieron en las flores de los ilustres poetas de España de Pedro Espinosa pero en realidad muy probablemente más que probablemente la circulación de sus poesías era no confidencial pero sí privada a través de manuscritos que se copiaban que se comunicaban y seguramente estos momentos de difusión y de contacto con él y con su poesía se produjeron sobre todo durante las breves instancias en la corte en momentos en que circunstancias ligadas a su cargo de racionero de la catedral de Córdoba le llevaban a alejarse de Córdoba y de la rutina aparentemente grata para medirse con un mundo que la encontraba incómodo y en cierto modo miserable pero también fascinante el de la alta nobleza apiñada en torno al rey y las personas reales y en esas circunstancias digamos de poeta cortesano ocasional podríamos decir Góngora fue considerado y eso de manera reiterada desde muy temprano y de forma muy constante como un moderno o nuevo marcial o sea como un poeta maravillosamente dotado para la agudeza para el humor algo este aspecto humorístico y agudo del poeta que fue muy bien puesto de relieve por varios críticos pero es sobre el que insiste muchísimo el trabajo de Gobertsin el poeta latino marcial que es también a su modo un poeta de corte al servicio del emperador domiciano era tenido en el renacimiento por uno de los escritores más graciosos y más ingeniosos de todos los tiempos un gran poeta del ingenio y del humor y de la sátira pues bien los contemporáneos habían admitido se habían y habían integrado a la altura de 1613 cuando Góngora ya tenía 50 años habían integrado que Góngora era un perfecto poeta epigramático tan gracioso en la sátira y malicioso como elegante en el encomio galante o cortesano y en eso parecido también a marcial sin embargo no estaban preparados para aquellos meteoros del polifemo y las soledades para bien o para mal vieron que estos poemas tenían una ambición mayor la de reinar en lo que se venía llamando desde hacía un par de décadas siguiendo una terminología italiana poesía heroica esto de heroico o heroica se refería a un tipo de poesía sonora diríamos grandilocuente pero grandilocuente es negativo para nosotros no lo era necesariamente en el 17 el término grandilocuente o altisonante no sonaba tan mal como nos suena a nosotros una poesía furiosa y entusiasta capaz de exaltar de celebrar las grandes acciones de hacer percibir la armonía del mundo y capaz de tratar todos los argumentos que van de lo terrible a lo sublime era opinión común que sólo una poesía provista de estas características en un estilo necesariamente lo más distante posible del lenguaje ordinario podía emular a los antiguos modelos de la épica el himno la oda el panejírico todos ellos géneros que justificaban la presunta divinidad de la poesía sólo la poesía heroica escrita en un lenguaje remoto de la lengua común un lenguaje constantemente alto e inaudito podía competir con Homero y con Virgilio entre los épicos con Píndaro y Horacio entre los líricos con Estacio autor de la más exquisita poesía de Encomio la de las silbas con Claudiano como cantor de emperadores princesas hombres fuertes en una Roma ya cercada por los bárbaros pero más Roma que nunca más orgullosa que nunca de ser Roma estamos en un momento hacia 1600 en que el petrarquismo y la delicadeza del lenguaje italiano había perdido su magia tanto en España como en el resto de Europa o estaba perdiéndola por ello en España concretamente se estaba esperando otro tipo de poesía de mayor vigor de mayor autoridad digna de la reputación de la que se glorificaba la monarquía las nuevas poesías de Góngora respondían a una expectativa que venía siendo expresada desde hacía por lo menos 30 años y que se encuentra claramente articulada por ejemplo por Fernando de Herrera en sus anotaciones a Garcilaso y para dar un ejemplo menos menos conocido en un poeta petrarquista que se llama Lomas Cantoral y que escribe esto en 1578 en el prólogo a los lectores de sus obras ¿Quién hay de nuestros españoles que con verdadera imitación haya seguido las pisadas de aquellos primeros y divinos poetas? Cierto que si decimos verdad pocos o ninguno Dejo aparte al ilustre Garcilaso de la Vega que movido de los italianos y siguiendo su término con mayor alabanza que otro alguno en la parte que imitó a los latinos fue excelente y divino No sé cómo nos causa envidia la riqueza y gloria de las otras naciones que compitiendo con la antigüedad en todo género de iludición y principalmente en la poesía la han dejado atrás y vencido Todo esto ¿Qué significa? Significa que hay que dejar de imitar a los italianos e imitar directamente a los antiguos que hay que tratar de emular a los antiguos que los italianos lo han sabido hacer los franceses también y que los españoles se están quedando atrás Entonces desde esta perspectiva que era común en muchos lectores el polifio y las soledades eran un logro maravilloso porque en estos poemas maduraba por fin esa demanda de una poesía erudita elevada una demanda en la que muchos españoles se habían empeñado al parecer con poco éxito o no con un éxito tan rotundo desde hacía varios decenios Por otro lado algunos de estos lectores deploraban que la magnificencia de ese lenguaje erudito por fin alcanzada fuese más pomposa y brillante que grave y severa más rica en pinturas deleitables que en enseñanzas filosóficas De hecho algunos autores deseosos de ocupar un puesto aventajado en la competición literaria como Lope o Quevedo que en realidad estaban buscando otra cosa o intentaban también hacer poesía heroica a su manera denunciaron esta nueva manera gongorina como una impostura o como en todo caso como un fracaso y se convirtió entonces todo el ambiente urbano de escritores y hombres cultos basado en la corte pero con ramificaciones en la península y más allá de la península se convirtió en el campo de una batalla encarnizada reñida a favor o en contra del nuevo estilo al mismo tiempo muchos poetas habituales o no u ocasionales sacaron de esas nuevas poesías mongorinas palabras frases esquemas rítmicos y sintácticos figuras y conceptos esa imitación se fue convirtiendo paulatinamente en una pieza característica del patrimonio estilístico y cultural de los escritores castellanos portugueses y catalanes en verso y en prosa en el papel y en el teatro y eso desde Madrid también en Sevilla Granada Zaragoza Varencia Barcelona Lisboa México Lima Santa Fe Bahía Bogotá Tunja y Manila aunque con una una diseminación progresiva y no inmediata este impacto dilatado es lo que se puede llamar gongorismo de acuerdo con el sentido más firme del término algo parecido una polémica que precede y acompaña una especie una difusión enorme una imitación masiva una especie de canonización sui generis algo parecido había sucedido a otros poetas a Ariosto hasta cierto punto a Tasso e incluso a Virgilio porque en su tiempo el autor de la Eneida había sido un autor polémico que había impuesto a la lengua latina literaria una torsión no tan distinta en sustancia distinta desde luego pero con puntos comunes a la que impusieron los hábitos gongorinos en la lengua española se ha investigado muy bien y algunos de los que me escuchan forman parte de estas personas que han investigado muy bien esta difusión o diseminación del gongorismo en toda clase de territorios y especialmente en el territorio de Nueva España pero quedan a mi modo de ver algunas cada vez cada vez más estamos estudiando este fenómeno del gongorismo sin prejuicios y con una mirada mucho más analítica y mucho más mucho menos condicionada por la antigua polémica sin embargo no han desaparecido todos los prejuicios que nos impiden ver muy bien las cosas y prejuicios contra Góngora y aún más contra sus imitadores y admiradores contra el fenómeno mismo del gongorismo reina desde los orígenes diciochescos de la historiografía literaria de lengua española una confusión que sólo que tarda muchísimo en disiparse que se ha disipado en gran parte pero que no lo está a mi modo de ver del todo creo que cierta confusión ha sido agravada por el hábito de designar la impronta de Góngora en su siglo y el estilo característico de sus grandes poemas con los términos de cultismo y culteranismo dos términos más o menos confundidos en las definiciones que dan los diccionarios sin embargo la segunda palabra culteranismo es voz inventada y jocosa de hecho inventada claramente por Quevedo retomada por López de Vega y por alguno más que fue utilizada un número muy reducido de veces en el siglo XVII y en discursos meramente satíricos contra una presunta secta o herejía formada por luteranos de la poesía y de la cultura en cuanto después fue una voz completamente tendenciosa y además que no se impuso que fue utilizada como chiste cada vez como chiste el cultismo es una acuñación muy tardía no anterior al siglo XIX que pretende ser creo una neutralización objetivación científica de lo que los enemigos del poeta llamaron culteranismo pero tiene dos graves defectos por lo que yo prefiero no usarla el cultismo no puede desprenderse de la connotación despectiva con que fue usada inicialmente la palabra además se forjó para designar un movimiento supuestamente enfrentado y opuesto al conceptismo cuando en realidad el conceptismo que también es una voz acuñada tardíamente es una estética digamos del concepto y de la agudeza inseparable de un poeta como Góngora es decir que no hay un cultismo por un lado y un conceptismo por el otro parte de lo que llamamos cultismo o de la dificultad y el refinamiento de Góngora está realmente basado en la práctica y en la estética del concepto esto lo sabemos esto está yo creo muy sabido por todos los que saben del asunto y muy aceptado en cambio creo que no nos hemos desprendido demasiado del cultismo que también implica una quieras o no una asimilación de la de la escritura gongorina y de todo lo que se deriva de ella con una serie de recursos más o menos amanerados maneristas que yo creo que no es eso por eso he intentado insistir sobre el esfuerzo intelectual que implica que no es no tiene nada que ver con el amaneramiento sino que implica una manera de discurrir asaltos y combinando cosas distantes y forzando a asaltar y a retroceder a recomponer constantemente la imagen a recomponer constantemente la lógica del argumento y del discurso hace un siglo que numerosos escritores dentro y fuera de España han encontrado en Góngora un clásico que les habla todavía Andrés Sánchez Robaina que es a la vez un académico un erudito y un intelectual y un poeta es actualmente un enérgico portavoz de este punto de vista hace un par de años ha reunido unos ensayos suyos nuevos ensayos gongorinos que hacen eco a los de Alfonso Reyes y dentro de estos ensayos hay uno que se titula ¿Qué podemos aprender hoy de Góngora? O sea una propuesta realmente de leer a Góngora como un clásico en toda la extensión de la palabra alguien que realmente nos puede enseñar algo hoy nos puede a nosotros lectores y sobre todo a los escritores dando una lección de fantasía y de precisión de libertad en el movimiento de la mente y en el decir que es la sustancia de la literatura mi perspectiva no es esa desde luego yo soy mucho más modestamente no sé si modestamente pero mucho más estrictamente filóloga historiadora digamos a mi modo y realmente lo que me interesa es lo que fue Góngora en su siglo de lo que sé algo es de lo que fue de lo que pudo ser esta paradoja de un de un éxito enorme de un poeta en principio para minorías o un poeta en principio muy difícil oscuro con una obra reducida paradoja tal vez más aparente que real porque el corpus poético de Góngora con sus dimensiones relativamente modestas pudo ser plenamente asimilado e incluso memorizado precisamente porque no escribió muchísimo uno se lo puede saber de memoria y mucha gente se lo supo de memoria el refinamiento que era obstáculo para la comprensión le dotaba de un encanto inmediato y cautivador casi un encanto lúdico como vamos a descifrar esto que se nos presenta por ese motivo la visión del gongorismo que los ilustrados y luego los historiadores decimonónicos de la literatura heredaron sin crítica del grupo del grupo de los enemigos y rivales de Góngora o sea la visión de este gongorismo como la de una secta de descarriados que siguen a una herisiarca adoptando sus rasgos más extravagantes sus rasgos estilísticos más extravagantes se desvía yo creo por completo de la verdad histórica achatando el fenómeno y volviéndolo absurdo para contribuir a rectificar esa visión claramente insuficiente contribuir porque no pretendo ser la primera ni la única que lo hace me propongo mostrar en el poco tiempo que espero que me quede que podemos concebir el gongorismo de otra manera gracias a dos modelos explicativos opuestos pero que yo creo compatibles enfrentados pero que se pueden reconciliar una conquiliatio opositorum son dos modelos que están muy bien representados muy bien encarnados en dos estudios actuales que son de los mejores especialistas de Góngora por un lado Jesús Ponce Cárdenas y por otro lado Antonio Carreira uno de ellos más veterano Carreira y otro más joven pero ya maduro Ponce Cárdenas no es que sus ideas no tengan antecedentes y paralelos en otros filólogos e historiadores pero los dos definen líneas muy claras muy marcadas un tanto radicales y por eso fáciles de exponer bastante nítidas son maneras de ver las cosas bastante claras y netas Ponce Cárdenas ve en Góngora una apropiación española de la antigüedad clásica ve sobre todo eso no digo que vea solo eso pero en realidad también tiene muy en cuenta Italia y tiene muy en cuenta la poesía neolatina pero bien lo principal sin embargo es la antigüedad clásica una antigüedad vista como un todo sin divorcios sin cesura entre los periodos clásicos los clasicismos ateniense y romano y otros periodos más tardíos juzgados decadentes es decir para Góngora como para mucha gente de su época no hay jerarquía muy clara entre por ejemplo Virgilio un poeta de la edad de oro rumana de la época de Augusto y un poeta muy tardío como Claudiano tampoco hay mayor problema en conciliar a Homero un poeta muy antiguo y un poetas tardíos y alejandrinos o helenísticos todo esto se ve como un todo no hay todavía una visión anticuaria un poco purista como la que reinará en el siglo XVIII pues bien toda esta antigüedad que ya en la latinidad tardía en el bajo imperio casi se confunde con el principio de la edad media toda esta latinidad es asimilada por Góngora en mayor o menor medida de manera directa o a través de mediaciones pero de manera fiel de modo que los antiguos poetas se oyen en él pero en una voz lírica que es reconocible y que es actual no de una manera arqueológica de una manera revitalizada más allá de su recuperación por poetas neolatinos e italianos a los que conocía bien Góngora como Pontano Poliziano poetas latinos del siglo XV italianos por poetas como Tasson ya en el muy cercanos en el tiempo a Góngora él fue buscar fuentes de inspiración directamente los autores latinos tan ensalzados por el humanismo en Virgilio en Horacio en Ovidio en Marcial en Estacio en Claudiano esta incorporación de los clásicos no se hace de una manera sacramental o reproductiva para adoptar la terminología de Thomas Green ni de manera ecléctica sino de una manera heurística y dialéctica con una libre e imaginativa potencia de variación a veces con ironía o con autoironía los que siguen el ejemplo de Góngora prolongan y varían su reinvención de los clásicos el poeta cordobés es un punto de llegada porque digamos en el culmina una búsqueda emprendida desde hacía casi un siglo en todo caso desde la época de Garcilaso una búsqueda de asimilación de los clásicos en un lenguaje español emprendida desde hacía décadas pero a la vez él es una encrucijada un punto de encuentro en el camino que separa esta concepción humanística de las buenas letras impregnadas de literatura antigua vinculadas con el sacro furor de los poetas antiguos y un concepto romántico de literatura que ve la poesía como la creación singular por un artista de un lenguaje y de un mundo realmente el barroco ahí es un punto de enlace me parece un vínculo entre el romanticismo podríamos decir el concepto romántico de la poesía y el concepto humanístico y esto se hace muy concretamente se ve muy concretamente en el proceso de transformación e imitación a que somete Góngora a la poesía clásica la visión del asunto por carreira es completamente distinta en un ensayo de 2010 en el que reconstruye las fases más tempranas de la recepción de Góngora la originalidad de su perspectiva consiste en disociar esta recepción de todo lo que es culto o sea de todo lo que está determinado por el culto de la antigüedad clásica Carrera no comparte este culto en absoluto y siguiendo a Robert Schlam cuyo método positivista admira deja de lado esta grandeza latina que Góngora según el mismo dice quiso conferir a la lengua castellana lo importante a sus ojos a ojos de carreira es que el poeta andaluz transformó profundamente todas las tradiciones que cultivó empezando con géneros populares de profunda raíz hispánica como el romance la letrilla o el villancico o sea lo que Góngora hizo es genialmente modificar y ampliar los componentes estilísticos y temáticos de unos esquemas estróficos rítmicos y musicales en uso y populares transfiguró y expandió el registro burlesco creando una estrecha alianza entre poesía y humor y por todas estas razones contribuyó de manera primordial en instituir un sistema poético un conjunto de posibilidades de registros de géneros de tonos de modos típicamente barroco y típico del barroco español y no otra cosa en todas las facetas de este sistema abrió nuevos caminos y presentó logros maduros y audaces de modo que su ejemplo fue un hito que permaneció inalterado insuperado durante casi un siglo bueno la opinión de carrera tiene toda la fuerza de un conocimiento enciclopédico que él tiene de la literatura de la edad de oro adquirido viendo centenares de manuscritos y leyéndolo absolutamente todo al preparar su edición de los romances de Góngora edición realmente monumental desde entonces desde 1998 cuando publicó la edición de los romances ha seguido detectando ecos y reminiscencias de los romances de los sonetos de las letrillas de Góngora en muchísimos escritores incluidos los que pretenden aborrecer a Góngora como Quevedo o los que reconocen su excelencia pero desaprueban a sus imitadores como Francisco Manuel de Mello o sea que para Carrera el gongorismo no es el nombre de un estilo no es un modo de imitar e integrar el mundo clásico menos todavía es una serie de procedimientos o recursos más o menos amanerados es realmente este gongorismo la difusión de una voz que se hace oír en alusiones pensadas para ser reconocidas o sea no se trata de imitaciones sordas de imitar a la sorda a Góngora se trata de imitarlo de una manera visible audible de modo que el poema se enriquezca con esta especie de perla preciosa y a la vez de ingeniosa alusión a algo que está en la memoria de todos que es el texto de Góngora o sea Góngora funciona ahí como mero entre los griegos es un texto que la gente se sabe que se sabe de memoria y por lo tanto al que se puede aludir imitándolo o copiándolo parcialmente adaptándolo es lo que Baltasar Gracián en su arte de ingenio llama acomodación de verso antiguo de algún texto o autoridad por lo demás Góngora siempre se sabe de la reina es maestro de géneros nuevos o renovados como el soneto moral y epigramático el romance amoroso burlesco la letrilla lírica y satírica voy a concluir diciendo con una especie de eclectismo que no sé qué os parecerá espero que haya alguna pregunta o algún comentario creo que los dos tienen razón tanto Carreira como Ponce como Ponce Cárdenas Góngora fue aplaudido y venerado por algunos e imitado por todos o casi todos porque destacó en casi todos los géneros que tocó y en todos dejó un toque personal se distinguió por una manera de dar relieve color nitidez a pensamientos complejos por un dominio de la tradición clásica una enorme memoria verbal una enorme memoria del castellano pero también del latín y eso sin quedar paralizado una rapidez en el juego de palabras y de la alusión en el que solo lo iguala quizá Quevedo pero por otro lado él Góngora admiraba realmente apasionadamente al rey de los poetas castellanos antes de él es decir a Garcilaso que 50 años antes de que él empezara a escribir había instruido a los españoles había introducido a los a las personas de lengua española en la poética de Italia en un momento en que la misma poesía italiana se estaba reformando y expandiendo por la importación de géneros y modos clásicos de la oda de la epístola etcétera etcétera del epigrama de la epopeya o sea Garcilaso es contemporáneo de la invención de una poesía italiana clasicista podríamos decir como Garcilaso aunque con mayor autonomía con respecto a Italia Góngora esto es discutible yo pienso que con mayor autonomía pero se puede discutir Góngora aclimató dándoles nueva vida una serie de géneros y de modos alejandrinos los del epilio el epigrama el epitalamio el panejírico que al mismo tiempo estaba redescubriendo la literatura italiana a través de varios poetas Torquatotasso Marino Stigliani que abrera es decir estuvo en la vanguardia junto con los italianos de vanguardia podríamos decir y quizá delante de ellos un poco en eso comparable a Velázquez entre los pintores italianos de su tiempo de hecho y con esto concluyo es posible que algo de esa agilidad que he tratado de comentar a través de un par de comentarios de las soledades y el polifemo esos saltos entre diferentes niveles temporales y registros temáticos que sorprenden con la brusquedad en que entra un tema nuevo en una determinada melodía es posible que esa agilidad proceda del hábito del romance del romance tradicional del romance español del romance antiguo con esa manera brusca escorzada de comenzar y terminar las narraciones empezándolas de repente con una interlocución que no se sabe de dónde procede un romance que empieza afuera afuera Rodrigo el soberbio castellano no se sabe quién habla hay que esperar hay que adentrarse en el romance para saber que Urraca está hablando con el Cid desde los muros de Zamora si es que es eso el texto el romance obliga a correr adelante con fuerza para luego volver atrás para luego situar la palabra en su circunstancia y en una escena así polifemo con sus cabezas de venados y jabalíes interpela a Galatea para contarle lo generoso que ha sido con un navegante genovés algo haciendo quizá un salto más mortal que los de Góngora diré que es lo que hace también Góngora en un celebrado y singular romance de juventud Hermana Marica mañana que es fiesta no irás tú a la amiga ni yo iré a la escuela etc. Con esa anticipación del placer del día de fiesta por parte de unos niños esa evocación única realmente en la literatura de esta época del mundo infantil y de los juegos infantiles juegos no todos inocentes que se crea a partir de una interpelación que se crea a partir de esa hermana Marica que no sabemos quién lo dice ni quién es esta Marica ni dónde ni cuándo estamos o sea a partir de esta interpelación se crea un pequeño universo de sentido bien pues me paro ahí espero que se haya entendido algo espero que haya alguna pregunta y por favor si tenéis todavía paciencia decísme lo que lo que quiera eso muchas gracias doctora Mercedes Banco creo que con esta conclusión esta propuesta final que nos hace acerca de cómo el gongorismo lo podemos interpretar de una nueva forma a partir de la recuperación de la tradición clásica de forma directa y también con la renovación de un sistema de tradiciones poéticas que hace gongora pues suscitará nuestros escuchas pues muchas dudas inquietudes comentarios que voy a tratar de sistematizar antes de pasar a las preguntas que recientemente están llegando quisiera comentarle que llegó un una observación de Sofía Martínez quien a propósito de lo que se comentaba de las relaciones entre López de Vega y Góngora nos recuerda también que en el Peribáñez nos dice puede hacer una comparación con Góngora dice me atrevo a decir con el polifemo más que con las soledades en los versos 45-70 la primera jornada de la obra bueno es muy larga transcribe los versos son muy largos pero yo creo que con las dos estrofas se ilustra bien las dos primeras el olivar más cargado de aceitunas me parece menos hermoso y el prado que por el mayo florece solo del alba pisado no hay camuesa que se afeite que no te rinda ventaja ni rubio y dorado aceite conservado en latinaja que me cause más deleite ni vino blanco imagino de 40 años tan fino como tu boca olorosa que como el señor de la rosa le huele al villano el vino y etcétera que es muy larga la tirada de versos pero creo que hay coincidencia con el comentario anterior doctora pues si hay coincidencia porque se trata bueno conozco bastante bien este pasaje siempre me ha llamado la atención es un intercambio de requiebros entre dos novios los protagonistas de la obra Peribáñez y su mujer Casilva y lo de la rosa el vino y tal se lo dice el labradora la labradora el chico a la chica pero hay algo que recuerda efectivamente el polifemo en parte no el pasaje que leí aunque también puede ser ese sino esta esta idea que tuvo Ovidio y que luego repitieron todos de requebrar a una muchacha a través de una serie de comparaciones ovella galatea más hermosa que los claveles que tronchó la aurora más blanca que las plumas de aquel ave etc. o sea esta es más blanca más el comparar a la muchacha con una serie de objetos en principio bastante bueno de objetos animales flores plantas donde se reconoce la belleza la esbeltez la delicadeza el perfume etc. todo lo que puede ser apetecible deseable ovello pero a través sobre todo la lista de comparaciones la serie la teoría de las comparaciones que es algo que está en Ovidio que toma góngora aunque la refina muchísimo y la condensa y que hace ahí despliega Lope lo que pasa es que Lope lo hace en este caso en versos cortos en versos octosilábricos y de una manera que se quiere verosímelo o sea quiere que sea a la vez refinado el requiebro refinado el cumplido refinado la expresión poética del deseo de la admiración y del amor del novio por la novia y a la vez suficientemente directa y simple como para que podamos admitir que sea Peribáñez un simple labrador el que dice eso es o sea hay un cuidado de no 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 va a decir no va a hablar como polifemo Peribáñez tiene que ser mucho más natural directo llano pese a todo pero hay hay evidentemente otro punto común que es la podríamos llamarlo el hedonismo de la opulencia rústica el placer de la opulencia rústica la visión sensual de aquello de que dispone un simple labrador algo rico pero rico de los bienes de la tierra y de nada más esa idea de un de un placer único de un deleite que nada supera en la posesión de cosas como el aceite o como el vino y no la rosa lo de la cecina y la leche evidentemente va por ahí va en ese mismo en ese mismo sentido muy bien muchas gracias también tenemos otro comentario de Jorge Gutiérrez Reina que nos señala precisamente la vinculación o la la vigencia de Góngora con la poesía moderna nos dice que quisiera comentar que estos saltos abruptos entre pasajes parecieran prefigurar una cierta estética del fragmento y permite entender un puente otro más entre la poesía de Góngora y la moderna saltos muy similares posibilitan la tierra baldía o el aullido por ejemplo y en donde donde parece que más que cada fragmento lo importante es el brinco que da el lector entre uno y otro me parece muy bien iluminadora esta observación sobre la dificultad con Góngora y le agradece la exposición pues se le agradezco mucho y estoy enteramente de acuerdo me alegro mucho de que haya suscitado esa idea lo que he dicho dice Jesús Ponce Cárdenas que nos está siguiendo dice si fuera factible les pido la palabra para realizar una breve consulta a la profesora Blanco y felicitarle por la excelsa conferencia pues no se le preguntamos a nuestro operador técnico que está tras bambalina si puede hacer esto a Guillermo con Mesaleta bueno en lo que es una cuestión técnica estás ahí a lo mejor se ha dormido no sé pero bueno lo estoy viendo lo estoy viendo mientras que hacemos otra pregunta dice ahorita vemos lo de Jesús Ponce Cárdenas dice ¿cómo es posible que hallemos cierta reminiscencia a Góngora en algunos de los textos de Lope teniendo en cuenta la fuerte polémica en que se vieron envueltos ambos y sobre todo porque no compartían la misma corriente estética siendo Lope del estilo denominado llano y Góngora del culterano pues creo que ese es uno de los puntos centrales que nos ha expuesto doctora sí me parece muy bien la pregunta y muy lógica dado lo que se viene diciendo sobre estas cosas pero es una pregunta que tiene más en cuenta la visión un tanto sesgada y simplificadora que se ha dado en las historias de la literatura que la realidad de las cosas o sea que pero eso en parte viene del Miso Lope que alzó efectivamente esa bandera de la llaneza y que polinizó todo lo que pudo aunque con cierta timidez en ocasiones y de manera un poco sinuosa contra contra esa lengua que a él no le parecía castellana esa lengua de Góngora que a él no le parecía castellana esa dificultad que a él le parecía ajena a la suavidad a la dulzura que debe tener la poesía etcétera las espinas de Góngora esas dificultades esos saltos todo eso sostuvo Lope que el poeta debía evitarlos que el trabajo debía estar del lado del poeta y no del lado del lector eso lo dijo lo dijo lo repitió pero eso no quiere decir que sea toda la verdad sobre él o sea que el mismo Lope tiene aspiraciones a la a la erudición a la profunda doctrina al refinamiento y y admira por lo menos una parte de él admira a Góngora y admira sus logros sus logros expresivos y hay evidentemente puntos de estética comunes o sea que no la oposición es algo es como decir está un poco forzada por el deseo que Lope tiene de ser el primero de por el el sentimiento de de injusticia de ver tan ensalzado a Góngora siendo él un autor muchísimo más fecundo y muchísimo más diverso y y que y que además consigue llegarle a través del teatro sobre todo pero no solo llegarle a todos o sea ser realmente el poeta de España la idea de que sea príncipe Góngora es insoportable el príncipe quiere ser él el apolo quiere ser él entonces fuerza digamos un poco como como los protestantes pueden forzar un poco la la oposición con los con los católicos digamos insistiendo en aquello que los separa y no en aquello que los une con otra vertiente del cristianismo pues es un poco lo que hace Lope con con Góngora pero en realidad es fuerza las diferencias por razones estratégicas podríamos decir o tácticas Jesús quería decir ¿puede hablar? Sí, claro Mil gracias a todos los organizadores lamento que Mercedes no haya podido dictar la conferencia en persona en México pero esa cuestión mala dada ha hecho que desde el viejo continente la hayamos podido oír y también me consta que varios alumnos de aquí la Complutense que han leído un montón de cosas de ella en este cuatrimestre y les hacía ilusión escucharla así que gracias a los amigos y colegas de México por esta iniciativa estupenda enhorabuena Mercedes por una conferencia extraordinaria y por la parte de las alusiones que me corresponden mil gracias también pero mi pregunta va en el siguiente sentido yo entiendo es verdad que culteranismo no conviene usarlo pero a lo largo de la conferencia has dicho también que el término cultismo en sí arrastra una serie de connotaciones la pregunta es la siguiente habría que proponer otro porque francamente yo lo veo complicado o sea ¿qué más vete utilizar? ¿cuál tendríamos que crear? no pongo en duda que lo de que la parte connotativa hace que cultismo igual conviene desecharlo pero si culteranismo no por razones obvias cultismo tampoco entonces ¿cuál? hay que pensar sobre ello pero me temo que va a ser difícil mil gracias y perdón si ha sido impertinente la pregunta no no es impertinente en absoluto no lo es es muy me parece muy apropiada muy oportuna y te la agradezco yo es que me pregunto si el cultismo es o no es otra cosa que el gongorismo o sea si la huella que deja gongora en la poesía española y a veces en la prosa también es el cultismo mismo puede bastarnos con gongorismo si no si es otra cosa si por ejemplo de hecho bueno se ha hablado de Herrera poeta cultista por ejemplo antes de gongora en realidad ¿por qué crear un término solo hispánico cuando en realidad un tipo de poesía sofisticada muy erudita con muchas reminiscencias clásicas es algo que tenemos también por ejemplo en Italia donde se dispensan de este término de cultismo o de otro término equivalente ¿entiendes lo que quiero decir? o sea esto esto tiende la palabra cultismo queramos o no tiende a colocar a gongora en una secta en una categoría aparte lo que es sí en tanto que tiene un genio especial pero no en tanto que ha inaugurado un modo excesivamente complicado excesivamente erudito de ser poeta no sé si me aclaro ¿a ti qué te parece? sí me parece que la que la argumentación es clara que es perfectamente nítida y más allá de la mención de Herrera que has hecho claro la operatividad del término también se desdibuja un tanto si ya es lícito incluso hablar de cultismo del siglo XV con Juan de Mena que en realidad es un gongora tardo medieval o gongora es un menabarroco en cierto modo y claro es verdad que plantea problemas y como bien dices si los italianos no precisan un marbete de tal calibre ¿por qué aplicarlo al ámbito hispánico? lo único que bueno que como todos los automatismos va a ser difícil de desterrar a mí incluyo yo ahí mil gracias Mercedes y enhorabuena intentaré también escucharlas el miércoles el viernes y enhorabuena a los organizadores de nuevo casi me avergüenza que me hayas escuchado tú pero bueno muchas gracias por la pregunta y por todo ¿algo más? sí hay un comentario y pregunta de nuestro director el doctor Pablo Mora quien nos dice si tomaba la propuesta de T.C. Elliot sobre el talento individual ¿acaso más afín con la propuesta de Cárdenas? la de Carreira parece de otro tipo de originalidad no de estirpe romántica sino de tradición formal y popular ¿acaso por eso su magna obra de los romances? ¿podría extenderse un poco más en Carreira? en Carreira sí pero temo decir cosas que no le van a hacer justicia Carreira es un hombre apasionado y tiene una pasión por Góngora entonces a él le parece que comparar por eso no lo quiere reducir a un común denominador con nadie ¿de buen agua? no le parece muy superior a los demás poetas del siglo de oro y a los demás poetas españoles está muy convencido de eso es algo que tiene muy que es independiente de todo juicio objetivo científico intelectual es un gusto profundo por esa poesía que se ha leído muy a fondo sobre todo en la parte de romances es lo que más ha leído al editarlo una de las cosas que ha hecho no es el único en haberlo hecho pero lo ha hecho con especial insistencia digamos y de manera muy metódica es buscar todos los ecos de los romances de Góngora en otros poetas y darse cuenta que las expresiones de Góngora por lo que sea tienen una densidad tienen una gracia tienen una son como le mot juste de Flaubert algo verdaderamente que se queda en la memoria que se grava en la memoria que la gente repite o retoma o rehace pero por otro lado eso genial que hace Góngora según Carreira lo hace en una forma la del romance que recupera efectivamente de un uso muy extendido de esa forma y un uso no muy refinado un uso que puede ser antiguo medieval y con la especie de gracia de lo popular o que puede ser simplemente un poco pedestre muchos autores de romances y tal entonces coge algo pedestre o que puede ser pedestre que abarca de todo desde lo más intenso hasta lo más llano y lo más diluido digamos y le da un toque que lo intensifica que no deja pasar nada prosaico que no deja pasar nada trivial para él Góngora es eso coger cualquier objeto cualquier forma corriente usada por todos también la de la canción la de la letrilla y ponerle un sello que es el sello de una alta exigencia a la vez formal y mental no dejar pasar ninguna banalidad ninguna tontería eso es realmente yo creo a lo mejor ya digo no lo estoy haciendo justicia pero pero creo que es así como ve a este poeta y por eso el que imite aquí o allá a Horacio o a o a o a Virgilio le parece secundario le parece verdaderamente un punto no le parece lo lo esencial del del genio gongorino ni de su influencia su influencia estaría en que acuña una serie de expresiones españolas que se graban en la memoria del idioma por su fuerza por su gracia por su vamos yo lo veo así no sé si lo leo así a carreira digamos muy bien pues yo creo que la respuesta es bastante clara o tenemos otra otra pregunta dice David Galicia ¿qué características de este tipo de lenguaje utilizado por bongor en las soledades y en el polifemo podemos ver en sus textos anteriores? yo diría casi que todas en eso no voy a diferir no voy a decir nada nuevo yo creo que lo que dijo Damaso Alonso sobre la intensificación de ciertas maneras de urdir un texto esa densidad esa intensidad esos saltos ese carácter sorprendente ese estar nutrido por tradiciones que vienen de muchos lados de modo un poco híbrido todo eso ya estaba está en los sonetos está en las canciones está a veces también en los romances y lo que lo que da estos poemas es más espacio para desarrollar eso porque en realidad crear una nueva lengua que es lo que pretendí mostrar o una lengua un poco nueva supone una cantidad de texto suficiente o sea incluso la dificultad es menos dificultad cuando uno se va acostumbrando a ella cuando el texto mismo va enseñando su modo de empleo por decirlo así entonces al ser mucho más extenso el poema se puede hacer eso luego en el polifemo hay otro elemento también que le estimula mucho aparte de la extensión es la la competición con Ovidio y con otros muchos poetas que habían imitado a Ovidio es un tema el que elige ahí el de polifemo y Galatea que está particularmente gastado tanto en en Italia como en España bueno tanto en la poesía latina y neolatina como en la poesía en toscano en italiano como en la poesía incluso española entonces tiene que hacer ahí maravillas para justificar de alguna manera volver a tratar un tema que además acaba de tratar Luis Carrillo en una fábula parecida también en octava y lo que hace es extraordinario efectivamente tiene que buscarse una manera de encontrar algo nuevo a la vez desarrollando esa escena erótica extraordinaria entre Aziz y Galatea y dando a Polifem una dimensión heroica que no tenía enorme sin perder su ligero tono jocoso el gigante se vuelve realmente gigante como dicen algunos o sea tiene esa y bueno creo que le estimula el tema que es muy además es un tema que tiene mucho un valor casi a la vez erótico y metatextual metapoético este de Polifemo poeta pero es un tema muy tratado y en el que se debe apartar de los malos poderos y superar a los buenos y en Las soledades la la silva con esa que es una forma no estrófica y con esa libertad que permite hacer periodos larguísimos y de dimensiones muy distintas crear formas constantemente porque hay dentro de la silva claro como hemos visto ahí por ejemplo cuartetos hay hay juegos de rimas hay formas casi estróficas hay como fantasmas de formas más regulares en esa forma irregular y todo eso da una gran libertad que no que no hay en el soneto o incluso en la canción Muy bien muchas gracias otra pregunta que es unas preguntas también consolidadas en la tradición crítica nos las a Cecilia Matute respecto del lenguaje nos dice Góngora solo estaría pensando en un lector ilustrado sí evidentemente sí está pensando en un lector ilustrado pero pero al mismo tiempo facilita un poco la tarea al que sea un poco menos ilustrado pero que tenga que tenga cierta agudeza y cierta paciencia o sea da claves para que se descifre lo que dice luego bueno usa evidentemente alusiones mitológicas y cosas así pero eso lo hacen todos no es ni siquiera muy propio de él se dirige a gente que sepa quién es Júpiter y quién es no sé Parseo y la Medusa y cosas de ese tipo pero hay muchísima gente que sabe eso o sea que no es tan extraordinario sí y también nos pregunta Ana Cecilia Matute si respecto a lo llano López si López admira a Góngora a diferencia de sus seguidores a ver perdón la vuelvo a hacer tengo otra pregunta respecto a lo llano López si admira a Góngora a diferencia de sus seguidores ¿no? o sea ese es su planteamiento que está suponiendo desde mi lectura de las rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos lo entiendo así ok sí bueno es lo que él dice constantemente o sea constantemente es lo que dice lo que declara de una manera explícita que Góngora es admirable pero que sus comentaristas son estúpidos y sus evitadores son muy malos esto es lo que dice espontáneamente pero al mismo tiempo le hace en cierto modo responsable de sus malos imitadores o sea está dando una decal y otra de arena trata Góngora de un modo que no es nada llano que no es nada simple que no es nada transparente que es todo lo contrario de lo que pretende ser que es al contrario muy pérfido muy retorcido muy casi indescifrable en realidad porque no lo tenía él mismo perfectamente claro con toda probabilidad muy bien y bueno Tadeo Stein dice que es una relación muy ambigua la de Lope con Góngora y recomienda regresar al libro de Emilio Orozco que ha sido un tanto olvidado ¿qué opina doctora? sí bueno el libro de Orozco yo lo encuentro muy bueno y entre otras cosas porque es muy ameno y porque sitúa los textos los documentos que tenemos de una manera muy un poco novelesca es como una historia es como si nos contara una historia y hay en esta historia mucho de verdad sin duda aunque todo no lo sea yo creo que es un buen libro sé que Carreira no lo aprecia por ejemplo porque considera que hay un exceso de novela histórica en él porque los textos que a veces son anónimos por ejemplo se le atribuyen a Lope con un exceso de generosidad hay muchas cosas que se afirman y que son solo hipótesis digamos o sea que Orozco está manejando una documentación lacunaria y muy imperfecta en el sentido precisamente de que hay estos textos anónimos y tal y hace como si supiera lo que hay detrás cuando en realidad podría contarse la historia de otro modo yo esto no me parece que sea tan grave es mejor contar una historia para luego irla perfeccionando irla ajustando que el libro haya sido olvidado yo creo que no no tanto no tanto bueno ahora hay un va a salir un libro mío y de un libro colectivo en el que participa también Jesús y otras muchas personas que se llama El universo de una polémica Góngora y la cultura española del siglo XVII que va a salir en Iberoamericana es un libro bastante grueso donde hay mucho material y muchos análisis y uno de ellos es de una chica joven que se llama Cristina Gutiérrez sobre López frente a Góngora la figura de López frente a Góngora y creo que dice bastante bueno que recoge de lo que contaba Orozco lo más lo más sólido y añade otras cosas que quizá se han visto desde entonces gracias a nuevos documentos y nuevas ediciones de textos bueno yo creo que si Orozco todavía tiene vigencia bueno pero ya tiene más que licencia es un gran escritor bueno es un excelente crítico escribe maravillosamente cosa que no hacemos todos y yo desde luego recomiendo la lectura de ese libro no si nos recuerda que el libro López y Góngora frente a frente pues en efecto eso es López y Góngora frente a frente exactamente bueno felicitaciones de luz Aguirre nos recuerdan que nos escuchan nos ven desde Colombia felicitan a la a la ponente había una pregunta de Citlal y Luna aquí la tengo dice dado que los términos de cultismo y culturalismo no son adecuados podríamos decir que el gongorismo es una rama del conceptismo en donde la erudición y esta estética de la ruptura de la que habla Gracián están mucho más que presentes en la pregunta que hace Citlal y Luna me parece sí me parece muy bien visto creo el conceptismo también es un ente de razón como el cultismo pero es un ente de razón que tiene quizá más base porque por lo menos hay detrás una teoría que es la teoría de Gracián y de otros y hay una una apuesta estética por la agudeza y por el concepto que es muy consciente que está muy articulada y que es muy precisa entonces que esta apuesta estética es decir que en todo escrito lo que importa es la agudeza y tal esta tesis un poco que es lo propio del conceptismo sea algo muy general en la España del siglo XVII que es casi unánime por lo menos es muy yo diría casi unánime porque el concepto claro no es solo el concepto chistoso sino que es también el concepto predicable el concepto moral o filosófico la sentencia etc. pero siempre hay algo en común entre estas cosas bueno ese apostar por el concepto ese dar mucha importancia al concepto es algo ya digo que es una posición casi unánime lo que pasa es que el cultivo de eso que se llama concepto o agudeza destaca más en unos autores que en otros es más notable en unos autores que en otros más logrado más notable es como un ejercicio un deporte en la que algunos son mejores que otros y desde luego Góngora es de los mejores eso no cabe la menor duda lo dice el mismo Gracián y lo dicen los demás y en ese sentido yo diría que es conceptista toda la literatura española del XVII y no solo española claro por supuesto que es conceptista por ejemplo Sor Juana y Carlos y Buenfe y Góngora etcétera también son conceptistas lo son todos en mayor o menor medida de manera más o menos ecléctica y algunos lo son con más brillantez que otros pero todos están de acuerdo con la importancia de la belleza o sea que no es una secta no es una rama no es lo delismo da un poco esa sensación que en este caso no es no es no es muy apropiada de hecho por ejemplo el surrealismo los surrealismos los surrealistas se van a oponer a otrosismos tal vez o van a querer superar el futurismo el existencialismo no sé hay realmente el sentido de una bandera que se alza frente a otras banderas en cambio y además van a considerar que lo que ellos hacen en tanto que surrealistas es más o menos nuevo incluso si puede haber precursores en cambio los amantes del concepto que podemos llamar conceptistas si queremos los amantes del concepto piensan que siempre ha habido conceptos y que eran grandes conceptistas pongamos Cicerón o San Agustín o sea ellos no van a considerarse como una novedad van a pretender simplemente cultivar algo que siempre se ha hecho y que le ha dado valor a la literatura a la elocuencia y a la poesía no sé si me explico sí no es fácil pero si queda claro le damos la palabra al doctor que quiere preguntar también algo de forma directa adelante Tadeo bueno buenas tardes y buenos días bueno un gusto Mercedes leerte y ahora escucharte sinceramente felicidades una ponencia extraordinaria es una duda que me quedó cuando tú hablabas de discurrir a los altos cuando ponías los ejemplos del polifemo y las soledades al hilo de la plática dijiste se trata de combinar cosas distantes entonces me quedó rebotando en la cabeza si esto no nos remite justamente al concepto a la misma unipresencia del concepto en la construcción literaria del siglo XVII en cierto modo yo creo que sí en cierto modo sí sí al mismo tiempo estaba apuntando un fenómeno un poco particular que es algo que yo he visto descrito en los discursos del poema heroico de Torcuato Tazo como el empezar con casos oblicuos es decir no la línea sujeto predicado sino el empezar con algo que está en el otro extremo en cierto modo del discurso al que vamos empezar con casos oblicuos en realidad esto viene de la retórica helenística la idea esa de empezar con casos oblicuos de empezar lejos e ir volviendo el camino dar una vuelta un rodeo es algo que oscurece es consciente Tazo de que es algo que oscurece y eran conscientes los retores helenísticos en los que se apoya de que eso oscurece el discurso pero a la vez le da grandeza por ahí va la oscuridad y la grandeza no es el avanzar pedestre paso a paso no es dar un paso tras otro sino es dar realmente un brinco y obligar al otro a que te siga es una manera digamos atlética de de discurrir es y tiene sin duda algo que ver con el concepto porque el concepto obliga también a una especie de gimnasia de ese tipo de otra manera quizá a través de la polisemia por ejemplo tenemos un bueno una una felicitación de de loret a la ponente loret godinaz ud planar hace un comentario dice querida mercedes muchas gracias por tu ponencia que ha sido muy amena e instructiva te quisiera preguntar por los prejuicios con los que se estudió la polémica y aquellos que se han abandonado en la crítica más reciente según dijiste podría resumir qué prejuicios son estos y quizás pensar en cuáles seguimos manteniendo mil gracias a los organizadores por esta magnífica iniciativa que me alegra compartir a distancia pues me gusta muchísimo la pregunta pero yo creo que Od sabe casi tanto como yo o más que yo de esto y acaba de hacer ese libro que he mencionado conmigo y quizás podría responder a su propia pregunta o intentar responder yo creo que prejuicios es el prejuicio es considerar a Góngora como un sectario cosa que no era considerarlo como un caso aparte algo estrambótico que es un prejuicio que se viene arrastrando y que se ha ido ha ido disminuyendo qué prejuicios nos quedan tomar demasiado al pie de la letra lo que dicen unos y otros o sea por ejemplo pensar que López de Vega está siempre seguro de lo que dice y que cuando habla de llaneza quiere ser llano y nada más o sea tomarlos demasiado al pie de la letra podríamos decir cuando hay mucho de propaganda mucho de eslogan y no sé o considerar también que el único tema de esa polémica es el de la oscuridad en poesía cuando es solo uno de los temas una de las líneas de conflicto hay otra que es la en realidad quien manda en cuestiones de lengua cuestiones de idioma hasta qué punto se puede modificar el idioma con operaciones creativas audaces hasta qué punto el idioma tiene unas leyes infrangibles o no las tiene hasta qué punto el español y el latín siempre estarán juntos irán mano o el español se tiene al contrario que diferenciar del latín lo más posible hay una serie de preguntas que se ventilan en esa polémica que van más allá de simplemente si Góngora es mejor que Lope o mejor que Góngora y cosas así y eso pues hay ciertos prejuicios que lo han ocultado no sé si te parece decente mi respuesta y si quieres añadir algo más no sé si puedo hablar sí adelante muchísimas gracias ya dejo de esconderme detrás de la cámara apagada y perdona que te haya hecho trampa con esta pregunta sí me parece muy es una pregunta difícil porque claramente estamos muy condicionados por todo un historial crítico y es difícil pensar las cosas de forma un poco más objetiva me pregunto si también hay algo pero eso a lo mejor es un tema mío relativo a una especie de hacer esta historia conociendo el desenlace conociendo cuál ha sido al final la fortuna crítica de Góngora cuál ha sido la fortuna de las soledades cuál ha sido también la historia crítica al respecto a principios del siglo XX y si todo eso tiene cierto peso pensando en quizás no tanto investigadores de mi generación pero quizás Mercedes de la tuya que habéis tenido quizás mucha más influencia del rescate de Góngora a inicios del siglo XX y de ese historial crítico entonces yo también iba un poco por ahí en realidad sí o sea quieres decir que a tu edad se puede mirar la cosa con ojos mucho más nuevos y creo que sí creo que al contrario que no que no sí que igual por desconocimiento no o sea sencillamente ese cambio que hubo y ese rescate de Góngora quizás más fuerte también una proximidad con Góngora mucho más fuerte en quien ha frecuentado esa poesía de más cerca la poesía del principio del siglo XX o sea quieres decir que tú te encuentras con Góngora un poco como si fuera literatura del antiguo oriente por decirlo así sí algo con menos fuente quizás con menos actualidad y quizás no tanto directamente en el idioma sino en el interés crítico sí sí entiendo sí ok pues estamos ya al límite de los tiempos de la mesa nada más menciono ya una felicitación de Juan Urbina por la exposición excelente exposición y pues no nos despedimos simplemente recordamos que el próximo miércoles a la misma hora continúan estas lecciones de la doctora Mercedes Blanco ella nos va a hablar el próximo miércoles de archivos gongorinos del siglo XVII del manuscrito al impreso y luego nos veremos el próximo viernes entonces pues esto es simplemente un hasta luego esperamos otra vez que nos acompañen creo que ha sido sumamente enriquecedor muy interesante creo que definitivamente estamos abriendo nuevas perspectivas donde la doctora nos ha compartido esas nuevas perspectivas del estudio del gongorismo y seguramente en esta línea continuará el próximo miércoles entonces muchas gracias doctora muchas gracias a todos nuestro público muchas gracias a usted y hasta hasta el miércoles gracias a todos por haber hecho preguntas sobre todo